En donde la alcaldesa electa, Melanie Murillo, convocó a la población a un consultorio para platicar y escuchar sus demandas y peticiones en aras de armar su plan de gobierno y sobre todo atender las principales necesidades que enfrenta Silado y la Victoria y lo más importante, cumplir sus promesas de campaña. Amigas y amigos, hoy estamos cumpliendo un mes, ya un mes de esa gran victoria que logramos juntas y unidos. Hemos rescatado Silado, pero a lo largo de este mes yo me he seguido preparando para que juntas y unidos podamos tener esa versión del mejor Silado que todas y todos queremos. En estos días estaré cerca de ti nuevamente para escuchar esas propuestas en las cuales tú vas a vertir todos tus sueños, pero también las ganas de que trabajemos por construir ese nuevo Silado. Gracias por esta oportunidad, pero también, como te comento, te sigo encargando que cuando esté ahí en tu colonia o comunidad, por favor, me hagas llegar tus propuestas o me permitas que podamos dialogar. El mejor Silado está por venir. Y por cierto, Melanie Murillo se reunió con la gobernadora electa, nuestra amiga Denise García Muñoz Ledo, con el fin de platicar los principales proyectos, las principales acciones que se pondrán en marcha de manera conjunta para apoyar a los que viven en Silado de la victoria. La gobernadora electa ha hecho lo propio con varios estériles electos que ganaron la elección del pasado domingo 2 de junio con el fin de armar una sinergia y trabajar de la mano en favor de todos los guanajuatenses, dejando a un lado los colores, las grillas y los intereses grupales. Según aquí lo que nos dice la idea de Libia, Denise García Muñoz Ledo, es tenderle la mano a todos los alcaldes y alcaldesas de los 46 municipios, pues al final de cuentas lo que se busca es beneficiar y mejorar la calidad de vida de todos los guanajuatenses sin excepción alguna. ¿Qué le parece, mi Quique? Miren, miren nada más ahí, ¿qué son? A ver, ¿qué dice? Para mí que le está pidiendo una lanota, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí en Silano necesitamos una buena lana para entrar. Hay que terminar con el problema de la basura, mi Quique. Hay que terminar con la inseguridad. Hay que terminar con... Ah, no, eso no, esa parte. Esa parte. Este, hay que terminar... Se vayan, se vayan, mi abundo y si Quique, que a dónde se vayan. José López, ¿ah, no, que nos bañemos? A mí no, porque me da el parvovirus.